Gracias, señor Pazos, por la comparecencia. Estoy de acuerdo en que, efectivamente, el formato es con poco tiempo para poder desarrollar todos los ámbitos tal y como merecen. Ha planteado, de todas formas, su postura de una forma muy amplia y, para mí, muy gratificante. Y, bueno, ahora voy a centrarme, básicamente, en unas pocas preguntas de las múltiples que tendría para poder dialogar en un largo debate. En primer lugar, en la 11, la dirección se ha convertido en una función unipersonal y no colegiada, pasando también a tener control en la gestión de personal en los colegios públicos. De esta manera, se quiebran los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Además, se produce un trasvase de competencias desde el consejo escolar hacia el director, dejando al consejo escolar funciones meramente consultivas y no decisorias. ¿Cuál cree que debería ser el peso en la toma de decisiones entre las Administraciones, los consejos escolares, los directores y el resto de la comunidad educativa? Miembros del consejo escolar del Estado consideran que hay ámbitos de la educación, de lo pedagógico, que no deben ser legislados, sino que deben dejarse a cada centro gestionar y tomar decisiones sobre ello en función de su propio contexto. Tal es el ejemplo de los deberes escolares, tema que ha sido polémica recientemente. ¿Cuál cree usted que es el límite de una ley educativa? ¿Cuál es su epicentro de acción? También quería saber. Hay, por otra parte, una especie de extraño consenso acerca de la necesidad de una educación de calidad. Claramente, esto no puede verse a otra cosa que a lo que uno entiende por educación y, sobre todo, a lo que uno entiende por calidad. Podemos pensar que la utilidad económica de la educación es simplemente un subproducto de la buena educación o que, precisamente, lo principal es subordinar la educación a los intereses del mercado. Teniendo esto en mente, podría decirnos, de la manera más concreta posible, cuáles son los pilares para CEAPA de una educación de calidad. Quería preguntar también cómo creen que afecta a los estudiantes tener que tomar decisiones acerca de los itinerarios en edades tan tempranas, tal y como sucede ahora. Y, por último, qué opinión le merecen los centros que se agregan por sexos y cómo creen que esto puede influir en una educación en los valores de igualdad y de socialización conjunta. Muchas gracias.